¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a intentar hacer unas fotos a ver qué tal quedan. ¡Suscríbete al canal! 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 Quería hacer una prueba a ver la cantidad de frío que pueden aguantar al exterior estas pingículas y bueno, si mueren tendré datos sobre lo que pueden aguantar. Hay veces que hago pruebas, hay que sacrificar alguna planta, pero puedo saber y puedo dar datos de la cantidad de frío o calor que pueden llegar a soportar. Pues bien, está todo totalmente helado. Fijaros las dionaea que tanto os preocupan a vosotros. En su estado está piedra, es una piedra. Se ha helado incluso esto y las dionaeas ahí están, están vivas. De hecho, cada año pasa lo mismo y están completas y absolutamente vivas. Más hielo con semillas de sarracenia justo aquí, ¿las veis? Las vamos a dejar ahí, a ver si germinan. Esto es una buena estratificación, chicos. ¡No! Hay una hoja de sarracenia aquí abajo. Esta de aquí se ha congelado así. Bueno, chicos, ya habéis visto la gran helada que hemos tenido esta noche aquí en el vivero. La mayoría de vosotros tenéis mucho miedo de que vuestras plantas carnívoras, especialmente las plantas carnívoras de Norteamérica, suelen ser sarracenias, droseras de clima templado y dionaea mústípula, se os mueran por el frío. Pues bien, os voy a decir la temperatura aproximada que, por lo que tengo datos, pueden llegar a soportar. Pueden llegar a soportar a menos 7 grados con facilidad, ¿vale? Pero a partir de menos 7 grados ya no tengo datos, ya no sé si pueden aguantar mucho más o no. Bueno, sería interesante que los que vivís en climas fríos pudierais poner aquí abajo en los comentarios las temperaturas mínimas que habéis registrado con dionaea mústípula, sarracenia, estas plantas carnívoras que pueden llegar a soportar grandes heladas, cuál es la temperatura mínima que habéis soportado o que han soportado y luego han estado vivas para poder contarlo en primavera. Sería muy interesante porque de esta forma podemos tener datos más aproximados sobre la cantidad de frío que pueden llegar a tener. Sí que es cierto que, por ejemplo, he recibido mensajes de gente que vive en Suiza, seguramente me estás viendo este vídeo, yo no puedo dar datos de las temperaturas mínimas que pueden llegar a aguantar las dionaea mústípula en un clima como, por ejemplo, es un clima continental o de centro Europa porque yo no tengo estas temperaturas. La nieve la aguanta, ya lo habéis visto. Ayer publiqué una foto de dionaea mústípula en nieve, o sea que no hay problema. Pero no sé la cantidad, no puedo dar datos exactos, precisos, de las mínimas que pueden llegar a soportar. Por lo tanto, ya sabéis, aquí abajo podéis ponerlo en los comentarios, temperaturas mínimas que habéis registrado en vuestras dionaea mústípula, en vuestras charracenias, en vuestras drosera binata, drosera filiformis, etc. para que así todos podamos aprender un poquito más. Sí que es cierto que el agua del estanque no se ha congelado, pero sí se ha congelado todo el musgo de esta zona de aquí donde están las dionaea mústípula. Es que es totalmente fuerte, escuchad. Y bueno chicos, ahora mismo acabo de mirar el termómetro y estamos a tan solo 0,9 grados, así que hace muchísimo frío, pero ha salido el sol y en breve los invernaderos se van a calentar y van a estar muchísimo mejor ahí dentro que al exterior. Nada más chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, que tengáis un buen cultivo. Adiós.